Música 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 Maestro Ahora que suene Y toda la banda Sale 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 Súbele pareja Venga Vamos a bailar La cumbia chinela Venga para el 80 En Tlaxcala El Chilisqui Para el soniderito El Chusma Venga Pantochera De Corazón Todos los odisaludos Allá del Bronx Venga para el buche Y todos los abuelos De Santanita la Bella Música Todos los sureños Todos los sureños Ahora Y toda la raza loca Música 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 La bandera, 8 metros, una gran nación Esta noche ya llegó la mejor organización Reyes y reinas del éxito Batochera de corazón Para el Rey Manny Rejo Limo Mix Venga, Tampia, Charmín Rodo Ortega Para Monqui El rey Solauro La nena Nacerny Esa Caprichosa Cero Gris La abuelita Baño Mina, Dianita, Lauro, Lupita, Reyes Chajalosa Estrellita, Reyes Batochas Batochas, saludos a los niños, manos Bala 22 Sala, exhala Pinchas, pequeño Chiquilines, magias para Smiley Jr Ahora Esta noche la banda de Iguanita D&B 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 Esta noche la leche de Brukis Caix, papá, Romano, el Cusito Vicky, Cicatín, Chabujín Zay, Chandy Estuar No queremos cerveza, mucho menos tequila Queremos un saludo Con la voz de Rilla Esta noche la suda es el morrisureño con Chichos Vicky San Sebastián Venga la banda Venga la banda Esta noche Fantoche y Gano Bato Locos Junior Música Esta noche Vale, pequeño MR Pequeño Scorpio Baina y Pinocho El niño Vale, venuche, cholito, diabrito, Jordi El schemer Para todos los chamacos El mosquito De bonita virgencita Oh, señor mío Perdóname, perdóname, madre mía Pero si por mi barrio, mi mano Hasta el cielo llegaré Si Dios me lo permite desayar Siempre te apoyaré El hueso Rillo Monquiquis Me he hecho un botito de Bufín en Charly Bromby En Monja La gris de Raider, Rana, Skipper, Huesos Machorinas, Guazones, Gali, Bromby, Zugi El Jarocho Para Pantoche De Zalaxara Salí a Zalaxara, llegué Con una sola razón, apoyaron Pantoche de Corazón Para los chicos, manos Va a ser misterioso El Aico Natoso Yonzi Slayer Slayer Malpequeños, Gani, Zalco, Cotorro Las unidas Fafandoche A esta banda de igualita Esta noche la hacían mí El Zampo Y toda la onda sin ne Ya se va Fafandoche Amigos vamos a continuar esta noche Tenemos Las cámaras grabando